¿Qué es la Sombra de la Muerte? Cuando entendemos las regiones de la muerte, esto es muy importante entenderlo. Ya estudiamos el Seol, que tiene una acción sobre los vivientes. Ya estudiamos la Sombra de la Muerte, que es el reflejo de la muerte. Y la misma muerte. Hay gente que muere. Y Dios nos ha llamado también a resucitar los muertos. Yo recuerdo en una ocasión cuando, efectivamente, cuando mi hermana estaba muy enferma y Dios me permitió ver las regiones espirituales y yo descendía a la Valle de la Sombra de la Muerte, a donde estaba la prisión, donde estaba mi hermana, el Espíritu Santo me dijo, llama a su alma afuera. Y yo le dije, Mercedes, sal fuera. Y en ese momento entendí que Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, no solamente le estaba hablando al cuerpo que saliera de la tumba, sino que le estaba hablando al alma de Lázaro que estaba en la región de la muerte y le estaba diciendo, sal fuera, porque cuando el alma sale fuera de la región de la muerte, regresa al cuerpo y el cuerpo puede resucitar. Y entender esto nos va a ayudar muchísimo a resucitar los muertos. Y la resurrección de los muertos, pues no va a suceder todo el tiempo. Dios es el que determina si resucitamos a alguien o no. En mi ministerio hemos tenido la bendición de tener varias resurrecciones por la misericordia de Dios. Y quiero contarle una que me pareció muy interesante, porque me dejó mucha enseñanza. Obviamente cuando hemos resucitado a los muertos ha sido de tremenda enseñanza. Pero una ocasión estábamos en Colombia y estaba yo predicando una conferencia sobre la resurrección de los muertos. Cuando llegaron corriendo y me contaron que había habido un niño que se había muerto y que por favor fuéramos a resucitarlo. Fue donde yo sentí en el Espíritu ir a la funeraria, los padres no eran convertidos. Entonces le dijimos, mire, les pedimos por favor, si ustedes nos permiten orar, nosotros creemos que el niño puede resucitar, si ustedes están de acuerdo, nosotros oraremos por él. Sí, por favor, háganlo. Le digo, bueno, les pedimos que salgan. Solamente los que tenemos fe vamos a prevalecer alrededor del sarcófago. Y entonces quedamos algunos pastores, se abrió el sarcófago, quitaron el vidrio, impusimos las manos sobre el niño y empezamos a orar por la misericordia de Dios. ¿Será contada la misericordia entre los muertos? Empezamos a orar la misericordia de Dios y a pedirle a Dios que resucitara a ese niño. El cuerpo empezó a calentarse. Y al calentarse el cuerpo, pues todos nosotros nos emocionamos, seguimos ya en cualquier momento, este niño resucita. En ese momento se abrió el mundo espiritual. Y vimos al padre y al hijo y estaban discutiendo si resucitaba al niño o no. Y pasó un gran tiempo en que todo, en toda la funeraria, no solamente en la funeraria, cuando estábamos orando por el poder de la resurrección, la gloria de Dios estaba sobre la funeraria, pero estaba abriendo un camino entre el cielo y la tierra sobre toda la ciudad. Y entonces vimos al padre y al hijo discutiendo y entonces el hijo me habló y me dijo, Ana, no te podemos conceder la resurrección de este niño porque este niño se va a perder y hoy este niño está con nosotros. Y cuando dijo esto, nosotros aceptamos obviamente el veredicto del Señor, de modo que le llevemos la contraria. Y entonces el Señor desapareció de nuestra vista y el cuerpo del niño se enfrió. Entonces le hablamos a los padres, los consolamos, le dijimos, su hijo ahora está con el Señor, vimos al Señor, así que regocíjense porque su hijo siempre va a estar con el Señor. Igual que les acabo de decir, su hijo cada vez va a estar un día más cerca de ustedes, véanlo en el futuro. Y esto no solamente fue una enseñanza de que Dios obviamente tiene la autoridad final sobre los muertos, sino que empezó a suceder algo muy importante en la ciudad. Aunque el niño no se resucitó, todo lo demás empezó a resucitar, la ciudad entera resucitó, las iglesias que estaban muertas se avivaron, los matrimonios que estaban muertos resurgieron, los negocios que se estaban muriendo en la iglesia empezaron a vivir, todo empezó a vivir, porque llamamos el poder de la resurrección. Y mientras estoy hablando estas palabras, estoy sintiendo aquí en el estudio que el poder de la resurrección está invadiendo todo este estudio, que el poder de la resurrección está invadiéndonos no solamente a esta generación, sino toda generación que verá este video. Y yo envío el poder de la resurrección sobre todo tu cuerpo, yo envío el poder de la resurrección sobre tu mente, para que dejes de tener pensamientos de muerte, empieces a tener pensamientos de vida, la resurrección empieza cuando eres trasladado de la muerte a la vida. Y yo le ordeno a tu cuerpo, yo le ordeno a tu alma que salga en este momento de la región de la muerte y sea establecida en el lugar de la resurrección, que sea establecida junto al árbol de la vida, que sea establecida en lugares de la luz, donde sea administrada de día y de noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú nos has llamado para abrir nuestros ojos y que podamos ser trasladados del imperio de las tinieblas, del imperio de la muerte, al imperio de la luz resplandeciente, que es la resurrección de Jesucristo. Y yo ordeno a todos los cautivos de la muerte que están escuchando, a todos los cautivos de la muerte en sus mentes, en sus negocios, en sus matrimonios, en sus iglesias, en el nombre poderoso de Jesús, que en este momento las ligaduras de muerte sean desechas, cancelamos el pacto de la muerte, cancelamos el convenio por el Seol, decimos que la cruz del Calvario en este momento empieza a manifestarse, rompiendo las ligaduras de muerte, rompiendo el escondrijo de la mentira, la muerte no es la verdad, la verdad es la vida, la verdad es Jesucristo, la verdad es que Él venció la muerte, y esta es la verdad que prevalece hasta lo profundo del Seol, y yo la hablo hasta lo profundo del Seol, en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, el poder de la resurrección está penetrando ahora, y está llegando hasta los lugares donde tu vida ha sido atada, donde tu cuerpo ha sido atado a una enfermedad, y en el nombre poderoso de Jesús, ordeno que el poder de la muerte en este momento sea cautivo por el poder de la vida y de la resurrección, y que esas almas que han estado cautivas en este momento empiecen a ascender, empiecen a ascender del Seol, y sean establecidos en el reino poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sean ministrados ahora por el árbol de la vida, déjate ministrar ahora por el árbol de la vida, tu alma está ascendiendo, las prisiones de la muerte se están abriendo, Dios nos ha llamado, y ha hecho pacto con nosotros para ordenar que los presos salgan, y los que están en tinieblas y en sombra de muerte, vengan a la luz, y tus prisiones se han abierto, y el Señor te dice sal fuera, el Señor te dice sal fuera, sal fuera de las regiones de la muerte y empieza a entrar, empieza a entrar, el árbol de la vida está delante de ti, el árbol de la vida está delante de ti, Jesús está entre ti y el árbol de la vida, no hay un querubín con una espada que esté entre ti y el árbol de la vida, Jesús mismo es el árbol de la vida, y de él están saliendo las hojas que son para sanidad de las naciones, empieza a comerte esas hojas, empieza a comer de esas hojas, y quiero que canceles en este momento el nombre de tu enfermedad, que le pidas perdón, Señor, yo le puse nombre a esta enfermedad, yo acepté el decreto de alguien que no me lo habló guiado por el Espíritu Santo, sino que me lo habló por el conocimiento del árbol del bien y del mal por el cual entró la muerte, y yo acepté el nombre de esta enfermedad, y también le entregué la esencia misma de mi vida, estoy viendo gente aquí que le entregó la esencia misma de su vida para decir, por ejemplo, soy un diabético, ni siquiera es, tengo una enfermedad, ya estás declarando lo que eres, tú no eres un diabético, toda enfermedad de la sangre tiene que ver con derramamientos de sangre y con iniquidad, Padre, en el nombre poderoso Jesús, yo cancelo los pactos con la sangre, yo cancelo los pactos con la muerte, yo cancelo esos decretos de muerte, y ordeno a toda enfermedad por nombre que fue hablada sobre mis hermanos, sobre sus familias, en el nombre poderoso de Jesús, yo te quito el nombre, te quito la existencia, y en el nombre poderoso de Jesús te declaro mentirosa y sales fuera de mis hermanos, yo rompo sus ligaduras de impiedad, las deshago hasta lo profundo del Seol en el nombre poderoso de Jesús, y por cuanto en mi boca está el poder de la vida, de la muerte, yo hablo la vida sobre ti, yo hablo la vida sobre tu forma de pensar, porque ya no pensarás más en derrota, en muerte, en enfermedad, a ver a donde corro, a ver en donde me refugio, a partir de hoy tu mente será una mente de vida, a partir de ahí, de este momento tu mente será una mente de resurrección, una mente de posibilidades de reino, en el nombre poderoso de Jesús yo envío el poder de la sangre de Jesucristo rompiendo las murallas, las murallas que ha ido edificando la muerte para tenerte cautiva, para que creas en todas sus mentiras, serán derrotadas ahora esas murallas como cayeron las murallas de Jericó, hoy caen las murallas de la muerte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús atamos el espíritu de la muerte y decretamos desde esta afirmación Señor, que el espíritu de la muerte ha quedado atado, que todo su imperio no tiene parte ni suerte y que hoy entra a los hogares, a las iglesias, a todos los lugares donde los estén viendo a través de esta academia, entra el espíritu de resurrección, a tener una invasión en la vida de las gentes, que hoy el imperio de la muerte es vencido sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus iglesias, sobre todo lo que tengan en la vida, en el nombre poderoso de Jesús decretamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes y decretamos la bendición de la resurrección, yo declaro que así como los conondábamos en el mundo llevábamos la imagen de la muerte, llevábamos la imagen del terrenal, ahora empezamos a llevar la imagen del celestial, la imagen de Jesucristo, la imagen de la resurrección, la imagen de la vida, porque la vida de resurrección conquistó la muerte, que la resurrección venció al imperio del diablo, venció el imperio de la muerte de en medio de ti, en el nombre poderoso de Jesús y la vida y la vida fluye a través de ti, alabado sea el Señor. Padre te damos las gracias porque tú venciste la muerte y el imperio de la muerte quien estaba en la potestad del diablo Señor ha sido vencido y Padre hoy empieza un caminar de gloria y un entendimiento en la vida de todos mis hermanos para caminar la victoria de la resurrección y nunca más vuelvas atrás mi querido hermano. Continúa en el camino de la vida y sigue llamando mentirosa a toda enfermedad y recházala desde el principio. en el nombre poderoso Jesús yo te bendigo con salud de reino yo te bendigo con resurrección yo te bendigo en todos tus caminos tu entrada y tu salida amén.